Vamos a dar inicio a esta charla, nos vamos acomodando, bienvenidas y bienvenidos al ICD-12. Bueno, vamos a arrancar, nos va a dirigir unas palabras el Secretario General de Atene Provincial, el compañero Marcelo Gualiardo, así que Marcelo... que, bueno, ya lo va a presentar Lucas, pero a mí me interesa destacar de los compañeros como Gustavo, de las compañeras como Gustavo, esa militancia intelectual, ese trabajo de investigación, ese esfuerzo por hacer propuestas que nos hagan reflexionar y pensar sobre nuestra tarea cotidiana y en una instancia como la que nos encontramos en estas charlas, que también quiero hacer un reconocimiento especial a todas y a todos los compañeros y compañeras del IFD número 12, porque nos parece que es fundamental que desde los institutos, que fueron pensados para ser una instancia de formación permanente y fueron pensados así en la discusión curricular que ustedes dieron ya hace algunos años y que pueden hoy generar estos momentos donde ponemos en tensión nuestro quehacer cotidiano en las aulas, en las escuelas, y darle sentido también a nuestra lucha en defensa de la educación pública. Nosotros decimos que como sindicato, como oposición política sindical, luchamos en las calles y luchamos en las aulas. Y la lucha en las calles se potencia, se consolida, se construye en la medida que podamos ser constructores de nuevos conocimientos, de nueva mirada, de perspectivas de género, del respeto por la interculturalidad, de lo que significa la inclusión en cada uno de nuestros lugares de trabajo. O sea, en la calle podemos ser lo que somos capaces de construir en nuestras escuelas. Ese es nuestro lugar de trabajo, en el lugar en el que aprendemos con nuestras compañeras y con nuestros compañeros y fundamentalmente aprendemos en ese ida y vuelta que hay con cada uno de nuestros estudiantes, sean desde el nivel inicial o sean los estudiantes que hay en el IFD, que son los chicos y las chicas que vienen hoy a formarse aquí y ser los futuros docentes. Así que digo, reivindico esta instancia, para nosotros como organización sindical es fundamental repensar nuestra práctica cotidiana y sobre todo en estos momentos donde nos proponen exclusión, nosotros proponemos inclusión, donde nos proponen ajuste. Nosotros lo que proponemos es escuelas dignas, salarios dignos para los trabajadores y para las trabajadoras de la educación, pero condiciones dignas para que ese aprendizaje sean realmente significativos. Así que digo, como sindicato estamos orgullosos de poder hacer estas cosas en conjunto con los compañeros y las compañeras del IFD. Nos enorgullece aún más que de estas instancias participen, no solo compañeras y compañeras que ya son docentes, sino también aquellos que están en el proceso de formación, porque ya son nuestros compañeros, ya son aquellos con los que caminamos juntos la calle, con los que transitamos el mismo momento y el mismo espacio en la sala. Y agradecerle una vez más a Gustavo, porque cada vez que le decimos a Gustavo necesitamos que nos vengas a hacer algunas propuestas, Gustavo está, sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero reivindicamos esta disposición que tiene para poder compartir con nosotros y aprender juntos. Así que bueno, que sea una buena jornada. Mañana hay una cita muy importante, mañana hay una cita muy importante, porque está en tensión y en discusión la educación sexual integral y nosotros nos aferramos a que esa educación sexual integral es un derecho conquistado por nuestros estudiantes, es un derecho conquistado por nosotros y tenemos que defenderlo y para eso tenemos que tener las herramientas para hacerlo. Así que bueno, agradecerles por estas charlas, agradecerles por la disposición, por la iniciativa y bueno, seguiremos trabajando juntos. Compañeras, compañeros, un abrazo.